Perdóname, no fue mi intención, fue un momento de placer que a mi corazón le dio Ay, perdóname, no quise hacerte daño, antes recibí acaricia, ahora recibo regaño Perdóname ¿Cómo dice? Perdóname, amor, yo no pude Perdóname, amor, yo estoy acostumbrado para estar Por siempre a tu lado y mi corazón palpita por tu amor Con tu perdón, vuelve alegría a mi corazón, eres tú mi ilusión, la locura de mi amor Perdóname, amor, yo no pude evitarlo Por esa persona que quiso hacer daño en esta relación y quiso separarnos Ay, perdóname, amor, yo estoy acostumbrado para estar por siempre a tu lado Y mi corazón palpita por tu amor Y perdóname, amor, yo estoy acostumbrado para estar por siempre a tu amor Y perdóname, 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 fue un placer que a mi corazón le dio Y yo quiero seguir contigo si me das perdón, perdón Y perdón, me doy mi vida, se gane por favor Y contigo me quedo yo Y yo quiero seguir contigo si me das perdón, perdón Hoy la orquesta contra te, está sonando de lo mejor Y yo quiero seguir contigo si me das perdón, perdón Hoy vuelve que te necesito, por mi madre esta noche te robo un besito Y yo quiero seguir contigo si me das perdón, perdón Yo a ti te pido perdón, es que yo estoy acostumbrado a vivir a tu lado Y yo quiero seguir contigo si me das perdón, perdón Hoy vuelve, 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 vuelve mi amor Hoy vuelve, 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 vuelve a seguir contigo si me das perdón, perdón Perdóname, amo, ya no pude evitarlo O esa persona a quien quiso hacer daño Óyelo Yo quiero seguir contigo, si me das perdón, perdón Perdóname, perdóname, perdón, perdón, perdóname mi amor Yo quiero seguir contigo, si me das perdón, perdón Te compro una casa en Colombia y también tenemos para Nueva York Yo quiero seguir contigo, si me das perdón, perdón Ay, grábame en tu celular, que mañana temprano en Facebook aparece mi amor Yo quiero seguir contigo, si me das perdón, perdón Yo a ti te pido perdón, es que ya estoy acostumbrado a vivir a tu lado Yo quiero seguir contigo, si me das perdón, perdón Ay, vuelve que te necesito, vuelve mi amor, te lo suplico Yo quiero seguir contigo, si me das perdón, perdón Dame, 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 dame tu perdón Yo quiero seguir contigo, si me das perdón, perdón Perdóname mi amor, yo no pude evitarlo Fue esa persona que quiso hacer daño ¡Epa! ¡Vaya, baby! Perdóname amor, yo no pude evitarlo Fue esa persona que quiso hacer daño En esta relación y quiso separarnos Perdóname amor, yo estoy acostumbrado Para estar por siempre a tu lado Y mi corazón palpita por el corazón ¡Qué rico!